Liturgia de las Horas, celebración del oficio divino, jueves de la semana 25 del tiempo ordinario, del común de santos varones para los santos religiosos, Salterio, primera semana, 23 de septiembre, San Pío de Pietrechina, Presbítero, Memoria. Ora Nona Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Dios mío, fundamento de todo lo que existe, de tu pueblo elegido, eterna roca, de los tiempos, Señor, que prometiste dar tu vigor al que con fe te invoca. Mira al hombre que es fiel y no te olvida, tu espíritu, tu paz, háganlo fuerte, para amarte y servirte en esta vida, y gozarte después de santa muerte. Jesús, Hijo del Padre, ven a prisa, en este atardecer que se avecina, serena claridad y dulce brisa, será tu amor que todo lo domina. Amén. Salmo 125 Dios, alegría y esperanza nuestra. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Cuando el Señor cambió la suerte de Dios, la boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev, los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir, iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Salmo 126 El esfuerzo humano es inútil sin Dios. El Señor nos construye la casa y nos guarde la ciudad. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los sentinelas. Es inútil que madruguéis, que veleis hasta muy tarde los que coméis el pan de vuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos. Una recompensa es el fruto de las entrañas. Son saetas en mano de un guerrero, los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba, no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos construye la casa y nos guarde la ciudad. Salmo 127 Paz doméstica en el hogar del justo. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerá del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevo de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor, que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, que veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el que teme al Señor. Lectura del apóstol Santiago, capítulo 4, versos 7, 8 a 10. Vivid sometidos a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Humillaos en la presencia del Señor, y Él os ensalzará. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan su misericordia. Oremos, Señor Jesucristo, que por la salvación de los hombres, extendiste tus brazos en la cruz. Haz que todas nuestras acciones te sean agradables, y sirvan para manifestar al mundo tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.